Un saludo para todos ustedes en este primer día del mes de diciembre de dos mil veinte, se está acabando el año y con el año se está acabando, bueno, pues, un año terrible de pandemia, de colapso económico, de esfuerzo colectivo, de rechazo también entre algunos grupos de hacer lo que sea necesario para poner coto a lo que sería esta pandemia. Me da mucho gusto saludarles, comencemos la cuenta regresiva en nuestro calendario, los días que faltan para marcar el cierre de este dos mil veinte muy ingrato, pero contarles sí que estaremos hablando con Jaime Ebrito sobre la reunión que está transcurriendo ya de países petroleros, ayer fue la OPEP, los países de este cartel, trece países, y después llegaron los otros países, y me refiero a los que componen ya el grupo OPEP Plus, que incluyen a Rusia y a otras tantas naciones que no son miembros formales de la OPEP, pero que quieren sumar esfuerzos para evitar que el mercado petrolero se venga a pique en cuanto a lo que es los precios internacionales. ¿Qué está pasando? Bueno, pues, acuérdense que en el mes de abril hablábamos de el crudo cotizando en negativo, en negativo lo que no se veía, y bueno, y en esta ocasión de lo que se trata es de que no haya tanto crudo en el mercado como no hay demanda, que la oferta de crudo no sea tal que ante una caída en la demanda, justamente por los aumentos de contagios, pues volvamos a ver el precio de petróleo y los precios internacionales a pique. Esta es una parte importante de lo que estará sucediendo el día de hoy, no se pierdan lo que dice Jerome Powell y Stephen Mnuchin, el presidente de la Fed y el secretario del Tesoro estadounidense, ante legisladores en una audiencia el día de hoy, Jerome Powell diciendo que no es momento para detener o para enfriar pues las ayudas, eso es importante porque no ha surgido ninguna ayuda adicional por parte del Congreso después de las elecciones, y también qué es lo que se tiene que decir ahí mismo, delante de los legisladores, pues el propio Stephen Mnuchin que le pidió el dinero que todavía le sobraba a la Reserva Federal, más de 400 mil millones de dólares dijo venga para acá ese dinero, Stephen Mnuchin le dijo a la Reserva Federal, la Reserva Federal dijo que lo entregaba, pero que no estaba de acuerdo en que se retirara ese dinero que podría servir para otorgar préstamos. Allá hay todo un debate, ustedes saben que lo hemos cubierto en este espacio y es a quién está ayudando la Fed, si realmente es el mejor destino de los recursos, como se dice por acá, y si es un hecho o no, que es una buena idea que ese dinero ya se empiece a aprovechar, a desembolsar para tantas familias que se están quedando en serios, serios problemas en unas cuantas semanas cuando cierre este año, porque dejan de recibir pues un ingreso federal como subsidio en vista de lo que ha sucedido en situaciones por la pandemia. La otra cosa que también está para su radar es el mensaje que ha dado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muchos de ustedes me hablan de una organización de Club de Países Ricos, pero al final del día lo que está diciendo y se lo está diciendo al mundo es, por favor, los países, a todos, no estén todavía poniendo o pensando en frenar las ayudas fiscales, el desembolso de los gobiernos porque solamente estarían debilitando la recuperación. La OCDE, y estoy revisando lo que dijo, dijo que una robusta recuperación en China puede ayudar al PIB global, pero lo que sí dice es que por primera vez desde que comenzó la pandemia hay una esperanza para un futuro mejor. Claro, esto se refiere por supuesto a los tratamientos y las vacunas, pero sí dijo que el resurgimiento de casos en Europa y en Estados Unidos ha nublado el panorama y le está pidiendo y le está advirtiendo a los gobiernos que no retiren la asistencia que están entregando a los trabajadores y a las empresas demasiado pronto. ¿Por qué? Porque para muchos empresarios, y ustedes me lo dirán, es momento de renegociar con las rentas, es momento de renegociar con los empleados, es momento de hablar, conversaciones difíciles en diciembre sobre el dinero, sobre los empleos, sobre el horizonte que se viene, y esto, bueno, pues es una de las partes que creo que más vamos a estar escuchando, y si no la escuchamos tenemos que estar muy sensibles a que esa va a ser una característica del mes de diciembre para muchas compañías, para muchos empleados esta incertidumbre simplemente no termina. Y lo que no termina tampoco son los casos de COVID-19 que en Estados Unidos, como saben, habíamos hablado ya de más de 13 millones cuando la Florida el día de hoy va a marcar su millón de contagios, lo cual, bueno, pues se podrán imaginar ustedes lo que representa. En Estados Unidos 47 estados, 47 estados han visto lo que serían los nuevos contagios aumentar en el mes de noviembre, esto según Johns Hopkins University, que es la fuente, bueno, pues tradicional de nuestra información, de donde estamos recibiendo toda la información. El día de hoy lo que les puedo decir también es que hay una jornada de recuperación este mes de diciembre en las bolsas, después de que el día de ayer cerráramos en baja, aunque no el saldo del mes de noviembre, que fue de dos dígitos para el promedio industrial Dow Jones, para el estándar a un pulso de 500 acciones, y decirles que fue uno de los mejores meses para el Dow Jones desde 1987. Bueno, pues ahora lo que está pasando es que los inversionistas están rotando, digamos que lo que sería su, digamos que allocation, lo que sería la elección de sus activos o los cuales van a invertir, muy pensando en que llegan las vacunas, en que estamos hablando de vuelos de prueba, en las que estamos hablando de ejercicios logísticos para determinar las condiciones idóneas y los ajustes que hay que hacer para lo que es el traslado y la distribución de una vacuna. Escenario en el que ya también están participando incluso farmacéuticas, más bien cadenas de tiendas de farmacias como CVS, Pharmacies o Walgreens, que ya dijeron que están, bueno, pues planeando administrar centenares de miles de vacunas a los estadounidenses. Ojo, falta la aprobación. El día de hoy va a haber una junta importante sobre quiénes deben ser los primeros y por qué recibir estas dosis. Recordarles que ya hay fechas en el calendario, en una semana, bueno, pues entra a revisión el pedido de uso de emergencia de Pfizer, el día 17 entra el pedido de uso de emergencia de Moderna y, bueno, eso va a ser un tema interesante. En lo que toca al mundo que está cambiando y que está cambiando frente a nuestros ojos, bueno, pues comentarles que está poniendo a prueba el conglomerado Unilever en Nueva Zelandia, pues la semana de cuatro días, la semana de cuatro días, y es la empresa que más recientemente pues se subió a este vagón de intentar probar, ver cuánto funciona y cómo funciona, pues una semana corta de cuatro días. Y entonces lo que nos hace pensar es que esto de la flexibilidad en el trabajo ya llegó para quedarse. Y tampoco se pierdan el día de hoy en medio de esta transición en Estados Unidos lo que está sucediendo con los nombramientos ya formalmente de las personas, entre ellas en el Gabinete Económico, entre ellas Janet Yellen, quien fuera presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en tiempos de la salida de la recesión después de Ben Bernanke hace una década. Y eso, bueno, pues para que tengan ustedes una idea, haremos el corte de caja de lo que está pasando con Amazon, con el Cyber Monday. Estaremos hablando también del segundo año de gobierno del presidente López Obrador. Importante que ustedes me digan si me están viendo desde México. Yo con la cuarta transformación, para ustedes, ¿qué es la cuarta transformación? ¿La ven? ¿La sienten? ¿La perciben? Y es imposible, es imposible olvidar que para estas fechas había prometido el presidente de México que el sistema de salud de México sería como el de Dinamarca. Hasta aquí dejo este resumen. Vamos a explorar el tema del mercado petrolero con Jaime Brito. Que tengan un muy buen día y los espero más tarde en Redacción CNN. Por supuesto que les daré en redes sociales un adelanto de lo que estaremos hablando el día de hoy. Por supuesto que en la antesala del mensaje presidencial desde México hablaremos, claro, de la cuarta transformación en 2020 a dos años de marcarse ya este inicio de este discurso que en palabras se ve como, y ahí dejo los puntos suspensivos para que ustedes opinen. facebook.com barra diagonal portafolio CNN arroba jefrías. Tenga buen día y nos vemos pronto.